La idea y la complejidad por ahí muchos han manifestado que tiene que ver con la temática. Básicamente el plantear la educación pública y la reforma universitaria de 1918, por ahí se la puede abordar conceptualmente desde el compromiso, la transformación, más que nada desde la educación pública. Así que bueno, ese es uno de los motivos por los cuales hasta ahora hemos tenido poca participación. En realidad muchas preguntas, muchos interesados y pocas fotos que nos han llegado. ¿Y cómo surgió la posibilidad de realizar este concurso fotográfico? La posibilidad surge primero en un año que está muy marcado por lo que es la reforma universitaria. La Facultad de Humanas no había tenido un concurso fotográfico hasta el momento y nos pareció interesante a través de esta expresión que es masiva y que en este momento hay mucha movida a nivel ciudad, poder recuperar estas temáticas de la educación pública, de la reforma universitaria y ver y trabajar en un diálogo así, sociedad-universidad. Desde ese lugar surge la iniciativa. Está abierto, puede participar aficionados, profesionales, quienes les interese la fotografía o quienes tengan algún concepto, alguna idea y lo puedan llevar adelante, pueden participar. En ese sentido está abierto, no necesariamente está vinculado a las personas y a los profesionales de la universidad, sino que está abierto para poder tener ese ida y vuelta conceptual. Vuelvo a decir conceptual porque me parece que el gran desafío está en construir el concepto y después ir y llevarlo a una imagen. ¿Qué es el gran desafío? 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 CC por Antarctica Films Argentina